...de calles y estamos en aviso naranja por lluvias en toda la comunidad y las precipitaciones, ya lo ven, están cayendo con fuerza. Estas imágenes que están viendo son la tónica generalizada en Extremadura. El 112 ha atendido a esta hora 41 incidencias por inundaciones o balsas de agua y 123 por el viento que ha dejado esas caídas de árboles y también desprendimientos. Buenas tardes, abrimos esta ventana informativa para contarles la última hora de ese temporal que está pasando por la región. La peor parte en este momento está en la provincia de Badajoz, pero estamos en directo en distintos puntos, lo vamos a ver enseguida, de la región, donde la situación es más complicada. Estamos en Zafra, en Cáceres, también en Piornal, donde han caído, atención, más de 100 litros por metro cuadrado. Y en Badajoz, en la capital bacense, han visto como algunas de sus calles se convertían en ríos. Pero en Gébora se teme porque se inunden las casas aisladas que ya sufrieron con dureza la borrasca Efraín. Ahí está Cristina Bodión. Cristina, para prevenir, ya se ha evacuado a los vecinos. Bueno, de momento no han salido todos los vecinos desde estas casas aisladas de Gébora, que, como decía Sanseido, están siendo evacuadas por prevención, como método preventivo para evitar situaciones como las vividas con la borrasca Efraín. Los vecinos van saliendo poco a poco. También hemos visto a muchos proteger el material de naves agrícolas para evitar desperfectos. La policía local ha tenido hasta Z, tan solo unos minutos, cortado el acceso donde se sitúan estas casas aisladas. También se ha habilitado el edificio de usos múltiples de la localidad para todas aquellas personas que lo puedan necesitar. Desde el Ayuntamiento de Badajoz piden colaboración y mucha tranquilidad. Mantiene activo el plan de emergencias municipal. Está siendo una jornada complicada, especialmente la tarde para todos esos equipos de emergencia que están trabajando sin cesar. Han estado abriendo alcantarillas en la ciudad, intentando despejar todas esas balsas de agua que se han producido. Incluso han tenido que rescatar a alguna persona que se había quedado atrapada con el coche y han tenido que achicar agua de los negocios. Los parques continúan cerrados. También se han cerrado las instalaciones deportivas y se han suspendido todas las actividades socioculturales organizadas desde el Ayuntamiento. Seguro que hemos pasado las 30 salidas entre ramas caídas, toldos, ramas de árboles, árboles que han caído. Mucho tema de evacuar agua de locales bajos, comerciales, viviendas. Se han venido abajo algunas viviendas, algunas personas atrapadas en vehículos. Y abriendo las tapas para que los colectores se puedan llevarse el agua. Como estáis viendo, ya está bajando bastante el caudal. Pues yo acabo de llegar y me he encontrado toda la parte de abajo inundada, metro y medio, por aquí el agua. En Zafra, la borrasca Alain ha provocado inundaciones en algunas zonas de la ciudad, aunque sin incidentes relevantes. Aquí se han registrado en tan solo dos horas casi 40 litros por metro cuadrado. El viento también ha sido el protagonista. En esta jornada se han registrado rachas de viento de hasta 88 kilómetros por hora, aunque en otros municipios del sur de la provincia de Badajoz casi han alcanzado los 100 kilómetros por hora. Como medida preventiva, el Ayuntamiento de Zafra ha cerrado espacios municipales como parques para evitar daños mayores. Unas medidas que también han tomado en otros municipios como Villanueva o Almendralejo, donde se han suspendido actividades deportivas. Mucha agua también en Alburquerque, Quintana de la Serena o Puebla de Obando, el municipio pácense donde más ha llovido. Y en lo que sí ha habido alguna pequeña inundación en algunos colegios, enseguida el personal municipal que está todo movilizado para cualquier incidencia ha estado subsanándola. Ha habido algo más en algunas carreteras, en la Nación 432. Ha habido momentos en que ha habido que desviar el tráfico. Eso en la provincia de Pacense. En la provincia de Cáceres continúa también en Aviso Naranja. Estamos en Piornal, en uno de los municipios donde más agua ha recibido de toda la región. En Navarro Nural de la Mata, el viento ha dejado decenas de árboles afectados. Y en Cáceres Capital, el Ayuntamiento, ha suspendido todas sus actividades de la tarde. Y es que hemos visto también calles inundadas. María José Barrantes, adelante. Pues sí, aquí en Cáceres la lluvia parece que ahora da una tregua, pero como bien dices, aún se pueden apreciar los importantes destrozos de las precipitaciones caídas durante la mañana. Y bueno, aparte de la tarde, hemos visto balsas en la Ronda Abadillo, una ribera del Marco que baja con muchísima fuerza, árboles caídos en la calzada, o el césped del Príncipe Felipe, el Estadio del Cacereño, absolutamente anegado por el agua. Lo peor aquí se ha vivido este mediodía, no solo por esas fuertes precipitaciones, sino también por las rachas de viento que han superado los 70 kilómetros por hora. Por ello, el Ayuntamiento ha pedido máxima precaución, ha cancelado todas las actividades municipales, y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que sobre las 9 de la noche vuelva a llover aquí en Cáceres. Pues en casa, en casa descansando y a verlas venir, ya escampará. Donde abajo yo se ha caído un árbol entero, ha cortado la calle y nada, ha provocado un caos. Yo no he salido de casa hasta ahora, así que no lo he visto en la calle, pero sí, creo que ha llovido bastante. En el resto de la provincia de Cáceres también ha sido necesaria la intervención de los bomberos a causa de la borrasca. En Navalmoral de la Mata, una mujer ha tenido que ser rescatada tras quedarse atrapada en su vehículo, y en Montánchez, un colegio ha tenido que ser evacuado. Aquí en el Valle del Jerte, en concreto en Navaconcejo, ha tenido que ser... ...de riesgo de inundaciones, según nos acaban de confirmar... ...en todo el fin que se pasó por el municipio... ...y aquí en las que lleva sin dejar de llover, más de 120 litros por metro cuadrado los que se han recogido en esta localidad, ...donde ve, como pueden comprobar, aparte de la lluvia y la niebla, la temperatura ronda los 10 grados, un ambiente más propio del invierno que del otoño. La última actualización que tenemos, 123 litros por metro cuadrado, es lo que ha caído en nuestra localidad... ...y la verdad que, bueno, sin daños destacables, algún árbol y alguna rama que se ha caído... ...o alguna alcantarilla atascada, pero nada reseñable. Bueno, ya han visto que no son fáciles las conexiones con este temporal, hemos tenido algún problemilla de audio con Noelia Pérez en Piornal. Bueno, y esto es lo que tenemos hasta este momento. Jesús, hemos hablado de esos 100 litros, más de 100 litros en Piornal, que ha caído en Extremadura, porque estoy viendo que más de 100 litros en muchos sitios. Fíjate qué datos, Luz Carmen, y estos son datos de la Agencia Estatal de Meteorología, porque hay estaciones que dan incluso más. En Navarvillar, en los Ibores, según la Agencia Estatal de Meteorología, es donde más ha llovido hasta esta tarde, desde las 12 de la noche, casi 120 litros en zonas altas de Piornal, que teníamos a nuestra compañera Noelia, 113, también en La Vera, 109. Pero no hace falta irse solo a esas zonas de montaña del norte o del este de Cáceres, porque sí que hacia el este de Extremadura, en Puerto Rey, 106 litros. Y en Puebla de Obando y Alcuesca, que esos datos son reseñables, Luz Carmen, porque esta es una zona, la de Puebla de Obando, que ya con la borrasca Efraín, pues sufría esas precipitaciones intensas. Y en Alcuesca, en la Sierra de Montánchez, también muy destacable, esos casi 100 litros por metro cuadrado. ¿Qué ocurre, Luz Carmen? Que íbamos a hablar del viento. Íbamos a hablar del viento, porque yo quería preguntarte por esos decenas de árboles que han caído en Nadal Moral de la Mata, pero es que ha sido una tónica en toda la región. Ha sido una barbaridad, empezó por el norte, ese viento ha ido barriendo toda Extremadura. Tenemos algunos datos, las rachas más altas de la Agencia Estatal de Meteorología, esta tarde en la Campiña, 102 kilómetros por hora, así hemos visto imágenes como las que hemos visto en algunas localidades. Y mira, Luz Carmen, también hacia el oeste de Badajoz, 98, en el suroeste 96, rachas muy fuertes, superando los 80 y los 90 kilómetros por hora, pues en muchas zonas, la verdad que sí. Esto es lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo va a evolucionar esta borrasca? La situación está ya mucho más tranquila. A esta hora, de hecho, la parte más activa de Alain, aquí en Extremadura, de Alain, está abandonando ya. Esta es la imagen de la previsión que teníamos para las 5 de la tarde o hasta las 5 de la tarde. Y la verdad, Luz Carmen, que estamos contentos porque los modelos han cumplido, o sea, se han cumplido los pronósticos de esos modelos. Se habían recogido más de 100 litros en el norte, más de 90 en el centro. Si avanzamos esta imagen hasta las 8, o sea, que hasta dentro de un ratito, hasta dentro de media hora, pues vemos que esa parte más activa ya está abandonando Extremadura. Se han superado los 30 litros por metro cuadrado. Y la buena noticia, en el sentido de que se calme todo un poco, de que esas rachas de viento ya están más flojas y que las precipitaciones fuertes nos abandonan, es que la próxima madrugada vemos que el reflejo es ya de muy poca agua. Mañana es verdad que otra vez en el norte entraría agua, pero muy poquita. Nada que ver la peligrosidad, digamos, que se está acabando ya. Gracias, Jesús. Después lo vemos más ampliado en el informativo de las 8 y media. Bueno, han sido varias las localidades que han tenido, lo hemos visto durante este avance, que cancelar actividades de esta tarde, como escuelas deportivas, aulas culturales y clases extraescolares. Precisamente en Montánchez, la jornada electiva terminaba antes de tiempo porque el colegio Santo Ángel ha tenido que ser evacuado a causa de que se ha desprendido una claraboya por las intensas lluvias. Los bomberos de la Diputación han tenido que hacer esos trabajos de desalojo en el centro educativo. Se desconoce hasta ahora si mañana se podrán retomar las clases en el colegio y los vecinos cuentan que no recuerdan a un temporal igual. Yo venía de pasar a los guardias y luego ya dijeron los bomberos. Madre mía, Dios mío. Y han tenido que venir a por los niños porque es que era peligroso. Ha estado lloviendo fuertemente con vientos muy fuertes y hoy en la mañana se escuchó que en el colegio se había derrumbado algo del colegio y los niños tuvieron que evacuarlo y vino la Guardia Civil a acompañarlos. Desde las instituciones se ha pedido precaución, quedarse en casa. Y si no hay más remedio que salir y coger el coche, mucho cuidado al volante. Los bomberos dan algunos consejos, apunten. Si se encuentran ante una situación de desbordamiento de agua, de ninguna manera continúen con su vehículo porque la situación es imprevisible cuando arroyos o caudales se desbordan. No se debe intentar atravesar una corriente de agua o un tramo inundado. Por poco profundo que parezca, es mejor buscar una ruta alternativa. Y si el vehículo se queda parado en mitad de una balsa de agua, eso sí, apenas cubre, pues se puede intentar salir y caminar hasta una zona segura. Pero si el nivel es alto, lo mejor es subirse al techo del vehículo y esperar a los servicios de rescate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!